Y bueno, un poco la idea es mostrar lo que venimos realizando. Todo esto surge a partir de un proyecto de extensión entre la Facultad de Ciencias Agropecuarias en conjunto con la Sociedad Rural de Jesús María, en donde la idea fue empezar a trabajar sobre trabajos de asesoramiento territorial, en donde particularmente la Sociedad Rural de Jesús María ponía a los productores y desde la Facultad se ofrecía el asesoramiento técnico con docentes jóvenes y un grupo de investigadores experimentados de la Facultad para llevar adelante un ciclo de encuentros grupales, que eso le permitiría empezar a solucionar las problemáticas que hay en el interior productivo. Y es muy similar a las metodologías tanto CREA como Cambio Rural, pero con la particularidad que está apoyada en el trabajo de extensión que realiza la Facultad y los estudios o las líneas de investigación que se hizo anteriormente y que hoy en día podemos salir al medio y profundizarlo. Nosotros estamos trabajando ya hace un año, un poco más de un año, en la localidad de Camiñaga particularmente. Hoy en día tenemos un grupo de 10 productores. Nosotros realizamos reuniones mensuales con estos 10 productores abocándonos a temáticas o problemáticas que van surgiendo desde el grupo. La idea no es ir con un concepto ya preformado, sino que el aprendizaje salga de ellos mismos. Un punto importante es que el grupo hoy tiene 10 productores, pero continuamente se pueden incorporar porque la metodología permite eso, la metodología acompaña a que a raíz de las problemáticas, nosotros con las charlas técnicas, las charlas en gabinete que tenemos con ellos, van surgiendo desde ellos mismos que quieren trabajar. Y después vamos y los plasmamos en el campo, vemos situaciones, entonces por ahí inclusive está bueno trabajar con distintas personalidades, gente mucho más extrovertida y gente más introvertida, entonces a lo mejor tenían la misma inquietud y no se animaban a hacerla y de golpe van trabajando y va saliendo. Entonces la verdad que esto esperemos que no tenga fin y lo abrimos a cualquiera de la situación, grupos de productores de distintas zonas que quieran acercarse. Nosotros ya, como te decía, hace un año trabajamos, incorporamos conceptos como condición corporal, lo que era un destete, un destete precoz, saber si uno es un ganadero eficiente o no, si qué carga animal tiene en el campo, aprendieron también a calcular materia seca y con eso poder estimar bien o optimizar la carga de cada uno de sus establecimientos. Todo esto en realidad como para que podamos hablar todos del mismo idioma y a partir de eso empezar a trabajar en cada uno de los establecimientos en particular. Se comunican con la Facultad de Ciencias Agropecuarias, con el ingeniero Mariano Arcieri lo encuentran en la cátedra de producción de carne o a mí también en la cátedra de mejoramiento animal, nos buscan como Saga y el director de todo esto es el ingeniero Roberto Meyer Paz, docente de la cátedra de administración rural.